Señoras y señores, señor rector magnífico, rectoras y rectores de las universidades de Castilla y León, profesores, profesoras, alumnos, alumnas, personal de administración y servicios, demás miembros de la comunidad universitaria, presidente de las Cortes de Castilla y León, alcalde de la ciudad de Salamanca, consejera de Educación, presidente del Consejo Consultivo, del Consejo de Cuentas, procurador de Común y presidente también del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Muchas gracias, en primer lugar, a la Universidad de Salamanca, a su rector, a su equipo, por acoger este solemne acto de apertura del curso universitario, del curso académico 2021-2022 en las universidades de nuestra tierra, de Castilla y León. A la profesora Serrano, quiero decirle que agradecemos profundamente su útil, comprometida, valiente, sabia y apasionada lección que acabamos de recibir. La pandemia nos ha dado muchas lecciones, nos ha recordado otras, la de lavarnos las manos, que a mí me lo decía mi madre, pero desde la razón, que la ciencia ha sido capital crucial, vital para poder superar esta pelea que tenemos con el virus. Y también desde el ámbito emocional, del corazón, que solo desde la cooperación internacional, solo desde la colaboración, desde el ámbito de la Unión Europea, en el terreno en el que nos encontramos, podemos afrontar con mayor tranquilidad el futuro. Quiero agradecer al conjunto de nuestro sistema universitario el hacer posible, una vez más, un curso seguro. Y apostar por el modelo de la presencialidad, porque la presencialidad segura es lo que garantiza no solo una calidad de educación, sino esa equidad necesaria para ratificar una apuesta ganadora por parte de todas las universidades de nuestra tierra, con el compromiso para seguir avanzando a esa plena normalidad, teniendo en cuenta las condiciones epidemiológicas, como ya están haciéndose en las universidades de Castilla y León, la Universidad de Salamanca, por supuesto. Castilla y León es una de las comunidades que más ha apostado por atraer a las aulas al mayor número posible de alumnos. Y hemos recibido la recompensa de un notable incremento de los alumnos interesados en estudiar en nuestras universidades. Un crecimiento en el entorno del 12% si atendemos a los datos del sistema de prescripción. Tal vez una de esas cuestiones que ha facilitado la incorporación de los alumnos en nuestro sistema universitario ha sido la bajada de las tasas universitarias. Volvemos a bajar las tasas, cumplimos con nuestros compromisos. Esta legislatura hemos bajado en torno al 23% las tasas de grado, por debajo de la media de España, y a niveles de hace una década. También hemos reducido el coste de las primeras matrículas de máster hasta la media de las universidades españolas. Y anuncio que en el próximo curso aplicaremos otra bajada para los habilitantes hasta niveles del 2011 como parte de la política de mi gobierno de atraer y retener el talento. A ello cabe añadir un sistema propio de becas, como recordaba la secretaria general de la Universidad de Salamanca, que hemos ampliado para que pueda beneficiarse más de 11.000 alumnos, mejorando la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Igualdad que, por cierto, sigue requiriendo de una evau única como puerta de entrada a un distrito universitario único, insistiendo en la necesidad y la justicia de implantar esa evau única. Técnicamente es posible mediante un pacto de todas las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación. Un sistema de 17 criterios de evaluación distintos genera desigualdad. Los más perjudicados son los que más se esfuerzan, los que más se han preparado. Y en Castilla y León nos esmeramos porque nuestros alumnos se esfuercen y estén bien preparados. Queremos una universidad que sea atractiva para todas las personas que vengan a estudiar de todo el territorio español, que apueste por la consolidación de los campus territoriales y por la docencia de calidad en ellos. Un ejemplo son los dos nuevos títulos que este curso impartirá a la Universidad de Salamanca en los campus de Zamora y de Ávila. Queremos una universidad que apueste por la transformación digital del modelo docente para abrir las puertas a la nueva captación de alumnos y a la internacionalización. Y una universidad cada vez más cercana al modelo productivo y por eso es conveniente impulsar titulaciones universitarias duales siguiendo el ya exitoso modelo de la formación profesional. Por otro lado, hemos incrementado un 5% la financiación global para las universidades públicas esta legislatura. Vamos en buen camino para cumplir nuestros compromisos. También mejorando las condiciones del personal. Fruto de la negociación, este año incorporamos a la financiación precisa para asumir el pago de los complementos salariales del personal docente e investigador contratado. También equiparando las condiciones del personal funcionario y laboral con arreglo al calendario pactado. Desde la Junta de Castilla y Castilla y León tenemos como prioridad potenciar la investigación y consolidar una auténtica carrera investigadora. Entre este último presupuesto disponible del 2018 y el que está en vigor, hemos aumentado en 25 millones de euros las partidas para I más de más I hasta alcanzar los 73 millones de euros. Este curso, junto a las tradicionales líneas de apoyo a la contratación del talento investigador, vamos a cofinanciar las ayudas Beatriz Galindo con 145.000 euros para la incorporación de personal con experiencia internacional por un mínimo de cuatro años y con compromiso de estabilización. También participaremos en otro programa ya mencionado, el programa europeo COFUN, complementando con dos millones de euros la ayuda conseguida por la Universidad de Salamanca, que en la primera fase permitirá la incorporación de 40 investigadores postdoctorales de excelencia. También vamos a poner en marcha el portal de ciencia de Castilla y León, que dará visibilidad a nuestros investigadores. Va a conectar a nuestra producción científica con las empresas y mejorará también nuestro posicionamiento digital. Señoras y señores, tal día como hoy, en 1934, se jubilaba al cumplir 70 años el rector Unamuno. Era otro salmantino ministro de Instrucción Pública, Filiberto Villalobos. En su famoso discurso de despedida en presencia del presidente de la República Española, Niceto Alcalá Zamora, nos recordaba que enseñar es, ante todo y sobre todo, aprender. Y a la pregunta de si la política debía entrar en la universidad, respondía política de partidos no. Y tenía razón. El sistema universitario necesita reformas de calado, en asuntos como los que ya ha planteado el rector de la Universidad de Salamanca, la financiación, los recursos humanos, la autonomía universitaria, pero no necesita ni de directrices ni de consignas políticas. Creo que la adecuada regulación de la universidad es una cuestión de Estado, es una cuestión de todos. Y es preciso que es entable un intenso diálogo en busca del deseado y deseable consenso. Por ello, el compromiso de mi Gobierno es forjar y fijar una posición común en Castilla y León con nuestras universidades de cara a cualquier reforma. Y debe tener la adecuada coordinación, esa reforma, entre los distintos departamentos ministeriales, universidades, ciencia, con competencias en estos ámbitos. Y, por supuesto, debe contar con las comunidades autónomas y, lógicamente, con las propias universidades. Mejorar la calidad de la docencia y la investigación. También reforzar la transferencia del conocimiento. La empleabilidad de los egresados son las auténticas metas para que la universidad pueda asumir plenamente su futuro como una institución esencial al servicio de la sociedad. Y son metas para las que cuentan con mi Gobierno, con la Junta de Castilla y León. Nuestros compromisos, mejora de la financiación, reducción de tasas, incremento de becas, apuesta por la inversión, son hechos cumplidos, con el objetivo común de avanzar en la excelencia y también en la igualdad de todo tipo de oportunidades. Con el deseo de que así sea, y en nombre de Su Majestad el rey Felipe VI, declaro inaugurado el curso académico 2021-2022 en las universidades de Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.